El equipo viene a hacer muchas cosas bien, ha estado mal, pedir perdón porque hemos estado mal y a muerte mañana todos juntos, afición, equipo, porque mañana no jugamos un partido vital para jugar el playoff y no va a ser fácil. Aunque a este equipo le cuesta ganar, bueno, pues cuesta ganarlo mucho también. Vienen de empatar en Lucena, vienen de... y bueno, Loren es un tipo que arma muy bien los equipos defensivamente y vamos a encontrarnos pues un equipo muy fuerte detrás del balón y que no nos va a dar ninguna facilidad, pues como hicieron con él cuando vino, los arcos, todo ese tipo de equipos, ¿no? Entonces va a ser un partido exigente en ese sentido, si no abrimos la lata pronto y tenemos que sacarlo porque nos va a dar otra vez, nos va a poner una posición fantástica y un Betis Ceuta ahí mañana también, o sea, el jueves y vamos a ver lo que pasa. Son equipos que ellos van a hacer su partido y desde ahí van a intentar, lo hizo en Lucena, perdiendo 1-0 no se volvieron locos, esperaron su oportunidad y la tuvieron en el 90, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a... es un partido marcado, los partidos de casa sobre todo para nosotros son vitales para poder meternos y tenemos que... venimos además de equivocarnos, de hacer una segunda parte mala y tenemos que sacar el partido adelante y punto, no hay más. Tenemos que sacar el de mañana, meter esos tres puntos de casa porque el playoff pasa por casa, no pasa por fuera, pasa por casa y rascar fuera, que vamos a rascar seguro, pero tenemos que sacarlo de casa, entonces hay que olvidarse de Utrega, mañana vamos a sacar el mejor equipo que podamos, no vamos a reservar a nadie para Utrega porque a mí los barrios me parece tan difícil, y os lo digo de verdad, o tan exigente como el otro equipo, porque el otro equipo te va a ir a buscar, va a ir a ver ida y vuelta, va a ser un partido entre dos gallos, Loren va a venir a hacer su partido, que lo hace bien eso, y va a ser muy difícil ganar mañana, por tanto mañana tenemos que sacar el mejor equipo que tengamos y sacar ese partido que es el que nos va a acercar a esos objetivos de playoff.